Un tuit de una mujer que se auto percibía como planta y solo comía yogur con moho porque eso es lo que le ayudaba y solo pedía hacer la fotosíntesis tranquila. Yo creo que uno puede auto percibirse como quiera, pero comer comida mala solo hace que te dañes. Fíjate, yo no creo que uno lo puede percibirse como le dé la gana. Bueno, la biología es una realidad. La biología es una realidad. Ah, usted tiene un problema cromosómico y usted es hermafrodita. Eso es otra cosa. Ahí sí, ahí se necesita un estudio, se puede hacer un estudio tanto de su estructura genética como de su pensamiento y estructura psiquiátrica. Y por supuesto, ¿tendrá algún tipo de orientación? Absolutamente no. Ah, la homosexualidad existe. Eso no se solía existir toda la vida. ¿Usted qué quiere? ¿Castrarse? ¿Usted quiere mutilarse? ¿Usted quiere vivir toda la vida dependiendo de una serie de medicamentos? ¿Para más quiere que eso lo pague el Estado? No. Si usted quiere echarse esa vaina, ese es su problema. Ah, usted es mujer y quiere volarse sus senos y quiere hacer todo eso. Y usted es menor de edad y usted cree que eso es bueno. Pues no, no es bueno. Para eso existen las leyes donde los menores de edad, si no podrían tomar una cerveza, por supuesto, no deben hacer semejante barbaridad. O sea, son cosas tan sencillas como esa. Ahí no hay mayor vuelta. Y no es que venga y yo me persigo como jirafa o yo me persigo... No, no, no. Eso es estupidez. Eso es locura. Punto. Ya basta con el mismo concepto que es tu cuerpo, es tu naturaleza. Porque vamos a un punto más básico. Porque aquí estamos hablando de un problema de genética, ¿no? Hombre y mujer. Ya el asunto se pone bastante cuesta arriba, ¿no? Porque los negros que se perciben blancos no están haciendo protestos. Hagan protestos. Hay tantas cosas, tantas maneras de protestar. Hay tanta pendejada que inventar. Y todo queda en el marco de la pendejada. Porque la realidad es que si eres negro, eres negro. Si eres blanco, eres blanco. Si eres hombre, eres hombre. Si eres mujer, eres mujer. El resto son problemas. No son realidades. Son cosas que tienen su espacio, su lógica. Y no tienen que, por eso, modificar a la sociedad. No tienen que atentar a la sociedad. Y no tienen que servir en su andar de plataforma para dañar a los niños. Para sexualizar a los niños. Y entonces, ¿cómo se frena todo eso? Revitalizando las iglesias. Revitalizando las universidades. Y entendiendo que la izquierda es marxismo. Poniendo el freno a eso. Para poder comprender que todo el marxismo cultural que estamos viviendo es lo que nos está matando. Nos está matando como individuos, como sociedad, como nación. No solo Venezuela, no solo Argentina, no es Latinoamérica. Es todo Occidente. Esta inmensa debilidad que estamos viviendo en Occidente hoy, frente a este proceso donde se le está dando vuelta al mundo. Tenemos al oso ruso avanzando, al dano chino avanzando. Donde tenemos cosas tan impresionantes como la declaración de China, ahorita con lo que sucedió con la visita de Pelosi a Taiwán. Bueno, hay un punto fascinante en la declaración de China que no he visto mucha gente levantando los ojos frente a esto. China dispara una serie de misiles, misiles de fuego real, artillería de fuego real, en una serie X de puntos. Al terminar la operación, el documento en cuestión indica que cada uno de los objetivos fueron alcanzados con una precisión absoluta. Totalmente satisfechos con el ejercicio, porque cada uno de los misiles dio en el marco acordado con una precisión milimétrica. Cinco de los objetivos estaban en el mar económico de Japón. Sí, y que tampoco salió a quejarse por lo que habían hecho. Claro, es que esto es un tan increíblemente descarado y no hay manera de detenerlo. ¿Quién lo va a detener? El comandante de los jefes de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, Joe Biden. Esa es la verdad, que causa risa. Y que cause risa, lo que nos tiene que dar es pánico. ¿Era necesaria la visita de Pelosi a Taiwán? No, por supuesto que no. Hay una serie, lo que pasa es que el asunto de Taiwán es un asunto muy delicado y contiene una cadena de errores y el error principal raya los ridículos. Yo se los recuerdo a la gente para que lo puedan entender cada vez que me hablan a mí aquí de gobiernos en el exilio y este tipo de cosas. Taiwán es el gobierno en el exilio de China. Cuando uno compraba aquí cualquier cosa y la cosa te decía Madin, Taiwán, Rock. Ese R-O-C era Republic of China. Porque Taiwán era la capital de China. De la China que estaba tomada por el proceso comunista. Entonces, en ese momento en que Taiwán tomó esa estructura, tenía tanta fe en intentar recuperar a China y volver a ser una sola China, que no buscó hacer su estructura independiente formal. Y entonces todos los reconocimientos que tuvo siempre fueron a medias. No había un reconocimiento formal con el estatus de país. Entonces, todo eso hace posible que hoy no puedan haber reales decisiones soberanas. La decisión de Pelosi de manera soberana como presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de asistir a Taiwán es algo que no debería haberse hecho. No, en realidad no es ni tan malo. Más allá de que sea Pelosi. El asunto es que ya no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque dejaste crecer a ese monstruo increíble que es China, que es el Partido Comunista Chino. Y su decisión de una sola China antes del aniversario del Partido Comunista en ejercicio de gobierno de los 100 años. Entonces, por eso lo hemos tratado desde hace tiempo. El hecho de que Taiwán vaya a ser tomado por China es simplemente eso, un hecho. ¿Molesta? Sí. ¿Es inaceptable? Sí. ¿Es una realidad? Sí. Es un hecho. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser a través de un proceso de invasión militar con toda la fuerza y todas las voladuras de cosas posibles? ¿O puede ser a través de un proceso de negociación? Buscarse, imaginarse un nuevo esquema que no tiene que ver con lo que sucedió en Hong Kong, pero sí tiene muchas de las herramientas de lo que vivió Hong Kong. Y entonces pasa a ser Taiwán un capítulo bastante similar. Hay mucha gente en Taiwán que está buscando eso. Hay cualquier cantidad de inversionistas de Taiwán que estén invirtiendo en la provincia que tienen al frente, en la provincia china que tienen al frente. Y invierten en asuntos que tienen que ver con sistemas de salud. No están ni siquiera invirtiendo en empresas, sino están invirtiendo en esquemas hospitalarios, en esquemas de asilos y una gran cantidad de cosas. Ellos están viendo el futuro como una realidad y lo buscan hacer a través de una unión comercial. Pero la visita de Pelosi le mete fuego a este tipo y aleja este tipo de negociaciones. hace que la olla de presión tome cuerpo y que lo que pudiese ser una negociación en lo que, repito, es un hecho, lamentable, pero un hecho, lo que pudiese ser a través de un esquema negociado pueda llegar a las armas. Antes de ayer me preguntaban precisamente sobre eso y yo les decía, tan bonito el Taipei 101. Tú sabes que el Taipei 101, ese edificio maravilloso que armaron en Taiwán, y Taiwán lo mostró para poderse lucir ante el mundo y lo construyeron como el edificio más alto del mundo. Y es una belleza impresionante. Tiene uno de los edificios un centro de masa. Una cantidad, fue altamente, fue un gran salto con lo que son las construcciones de edificios de tipo rascacielos, ¿no? Perdón. Entonces, Taiwán no pudo ni edificar un rato su triunfo. China, por supuesto, lanzó uno más rápido y al mismo tiempo financiaba construcciones de edificios más altos en otros lugares del mundo, simplemente para poder bajar el Taipei 101 de los primeros lugares. Porque así funciona. Por más absurdo que fuerezca, así funciona. Entonces, yo, yo, en esta conversación yo decía, pobrecito, el Taipei 101 tan bonito que era. Porque esta visita de Pelosi, lo que hace es acelerar que lo que ya es un hecho, quiera admitirse o no, este, simplemente sea más por las malas que por un proceso de incómodas negocios. En realidad, el nombre de Taiwán es República de China. Y China es República Popular China. Exacto. Entonces, no es como el tema de Rusia con Ucrania. No, son dos cosas distintas, son dos cosas distintas también. El nacimiento de, el hecho de que Taiwán como isla formaba parte de China es una cosa ilegal. Igual que como hablábamos en el proceso de, 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 por qué, perdón, que hablé en el especial que hice sobre Ucrania, del por qué, los, los hechos y la, y las acciones futuras, explicaba lo que era la Rusia Kiev, explicaba cómo esa, cómo, ¿cómo qué se llama? Cómo Kiev había sido la capital de Rusia. Todo eso tiene sus lógicas aparte, pueden tener puntos similares. El asunto es que el, el hecho del nacimiento de, de Taiwán es una cuestión política ante la toma del gobierno central de China por parte de la revolución comunista. En este momento, Chiang Kai-shek va y toma a Taiwán y comienza desde la, desde esa isla, un gobierno y ese gobierno buscaba la, ¿cómo se llama esto? Buscaba darle, darle cuerpo a la posibilidad de reunificar a China bajo un mundo de libertades, lejos del proceso comunista. El proceso comunista, en aquel momento, por supuesto, manejado y formado, este, y financiado de manera directa por Stalin. Aunque decían que no se querían, ¿ok? Que esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el ruso despreciaba al chino, porque su revolución no era del proletariado, sino del campesinado. Era muy baja. Por eso es que llegamos ahorita a la revolución del recogelar. Ahora me encanta.